¡Suscríbete al canal! 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 Marqués, permiso Marqués, si no tiene dinero el divorcio Marqués La boda de la niña también es rentable, salga de la casa y le echamos un cable Guerra, sangre, hambre, esta pobre gente no es importante Te preocupas, conterías de la que calmentan y encorren la estupidez Revistas del corazón Revistas Calestas Revistas Revistas del corazón Poderosos estilistas de generación Periodistas, elitistas, es su profesión Guerras, sangre, hambre y muertes por inanición Pobres almas condenadas Terroristas Revistas Revistas Poderosos estilistas de generación Periodistas, elitistas, es su profesión Guerras, sangre, hambre y muertes por inanición Pobres almas condenadas Terroristas Poderosos estilistas de generación Periodistas, elitistas, es su profesión Guerras, sangre, hambre y muertes por inanición Pobres almas condenadas Terroristas Terroristas Edos Cuatro estilista de generación Con cara de perro y vestido de azul, con su camisita y su callesú Se siente orgulloso de colaborar con esta sociedad Desde pequeño empezó a alucinar, soñaba con ser como Starfield Un poli de peli de tiempo y par, una barbaridad Romero en Madero ha quedado en el bar, con toda la pasma de la ciudad De viento y fumando no paran de hablar de soberanedad Hablan de lo de justicia y de ley, de netos, de yokis, de putas, de gays De como maltratan a la sociedad, robando libertad A Romero en Madero le hace ilusión, mañana le toca manifestación Saca su porra y comienza a cargar, y luego riéndolo cuenta en el bar ¡Aquilicuar! Al tío Romero le gusta sentir su porra estrellada contra una nariz Su porra en la sangre se siente muy blento, le cansó de ver No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer Pobre cerebro no puede pensar, es un profesional Romero en Madero se queda flipado, cuando en una mano se siente atrapado De pronto una dura bota militar, golpea su rostro en brutalidad La, 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 la Cerebro de acero 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 Canibis Basta de calidad De calidad y barato La cal et 점 Basta de prohibición Basta de prohibición Cerebro de acero Cerebro de acero De hecho que en la Latina no hay entizo de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberib Yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Alí Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una postulita tron No Chinas, no Chinas, no Chinas, no Chinas, no Chinas, no Chinas, no Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Aprender y llano Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Llegalización, de calidad y barato Llegalización, pasta de prohibición Llegalización, de calidad y barato Llegalización, pasta de prohibición Canabis, 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 leca la calita Canabis, 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 leca la calita ¡Que sigan a la fiesta! ¡Legaliza! 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 ¡Legalización! ¡Basta ya de hipotesía! ¡Legalización! ¡Legaliza! ¡Legalización! ¡Basta ya de hipotesía! ¡Legalización! ¡Legalización! Tengo arañas en el baño Hay cooperachas en mi cuarto Ratas gordas en mi despacho Y es que vivo en el metro entre cartones y papel Tengo rotos los zapatos Hace dos años que no me baño Crecen augas en mis brazos Soy un insecto urbano inmune a esta saciedad No tengo amigos ni vecinos Mi único amigo es el vino Soy un vago, soy un cretino Pero a pesar de todo sigo siendo el más honrado Tengo barba y pelo largo Y unos piojos como galdos Garrapatas, chinchos, puntas Pero yo soy feliz, quiero que me dejéis en paz Y es que pasó de todo Quiero vivir mi vida en paz Pasa de mí Soy un insecto de ciudad Mírame bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz ¡Isecto urbano! ¡Isecto de ciudad! Me revuelco por los suelos Entre miradas de desprecio Con mi botella y con mi perro Y vago por la vida sin estrés ni ansiedad En la calle está nevando Hace frío pero me jodo No tengo casa, no tengo cuartos Y no como caliente Desde la puerta Y es que pasó de todo Quiero vivir mi vida en paz Pasa de mí Soy un insecto de ciudad Mírame bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz ¡Isecto urbano! ¡Isecto urbano! ¡Isecto de ciudad! 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 Música Y es que pasó de vos, quiero vivir mi vida en paz, pasa de mí, soy un insecto de ciudad, mírame bien, yo no quiero trabajar, si soy feliz. Y es que pasó de vos, quiero vivir mi vida en paz, pasa de mí, soy un insecto de ciudad, mírame bien, yo no quiero trabajar, si soy feliz. Y insecto urbano, y insecto urbano, y insecto de ciudad. Música Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Música Buenas noches, bienvenido al infierno animal, pasen al laboratorio, les va a impresionar. Música En el nombre de la ciencia y la investigación, prueba 30 L50 o la vivisacción. Música En el nombre del progreso, civilización, sufrimiento y agonía, muerte, violación. Música Experimentación, brutalidad, aniquilar, o lejos conciencia en el reino animal. Música Brutalidad, exterminar, yo me pregunto quién es más irracional. Música Brutalidad, aniquilar, o lejos conciencia en el reino animal. Música Brutalidad, exterminar, yo me pregunto quién es más irracional. Música 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 Si te importa esta movida y quieres ser su voz, ponte en guardia y dale escaña, somos más de dos. Música 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 No escondáis el cruel asesinato El cruel asesinato Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón y la tripulación Fernández, Abel, Piano, el genón es toda la operación Religión, oro y civilización masacra a la población Sin saber que 500 años después sembrarían el terror ¡Ey tú, la chisena nueva, Puerto América! ¡La chisena nueva! ¡Ey tú, la chisena nueva, Puerto América! ¡La chisena nueva! ¡No! ¡Ey tú, la chisena nueva, Puerto América! ¡La chisena nueva! ¡Ey tú, la chisena nueva, Puerto América! ¡La chisena nueva! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, oi! Cominación de cualquier situación pasarán a la acción Fue en Vietnam, Nicaragua, Mirac Ya está en El Salvador y en Panamá Son sus armas nucleares, son sus parches militares Me hacen temblar, me hacen temblar Son sus topos de petroles, son sus minas de diamantes ¡Son bañeidad! ¡Ey tú, la chisena nueva, Puerto América! ¡La chisena nueva! ¡Colón! ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo descubriste? 1492 500 años de masacre indígena ¡Que viva Zapata! ¡Vana, saltas, saltan aquí, es el mal deate! ¡Vacina quizá! Hoy tú, letras en la nueva, norteamerica. Hey, tú, letras en la nueva, norteamerica. ¡La cistela nueva! ¡Ey tú, letras en la nueva, norteamerica. La cistela nueva. Ei, tú, letras en la nueva, norteamerica. La asesera no va, la asesera no va, la asesera no va, la asesera no va Cada día me arrepientan más las frutas leyes religiosas y su conducta moral Su mejor remedio es la virginidad La religión desde la Inquisición, el jardín de poder asegura represión A todo lo que se llama sexo y libertad Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima, rebelde contra la hipocresía Hoy en día en nuestra generación lo que cita el catecismo no lo cumple ni Dios Ni su gente presume de conservador He aquí la hipocresía moral, la que sufren los dos viejos sin procer carnal Delimitando su sexo para procrear Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima, rebelde contra la hipocresía Sexo, libertad, sexual Sexo, libertad, anarquía, anarquía Sexo, libertad, anarquía Sexo, libertad, anarquía, anarquía Sexo, libertad, sexo, libertad Sexo, libertad, sexo, libertad Sexo, anarquía, anarquía Nadie te debe imponer jamás al lo que quieres con tu cuerpo en plena libertad Masturación, penetración, práctica, sexo, oral Y si luchas por la libertad no se te olvide hermano el lomo sexual Que ya supieron bastante en clandestinidad Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima, rebelde contra la hipocresía Sexo, libertad, anarquía, anarquía Sexo, libertad, anarquía, anarquía Sexo, libertad, anarquía, sexual Libertad, anarquía, anarquía Sexo, libertad, libertad, libertad Sexo, libertad, libertad, libertad Sexo, libertad, anarquía Sexo, anarquía Sexo, anarquía Sexo, anarquía Esta es mi cabeza, mi cerebro, mis orejas, yo ya tengo mi moralidad Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima, rebelde contra la hipocresía Filos a la mierda y dejarnos una vez en paz Sexo, libertad, vinegar Gracias por ver el video.